¡Suscríbete! Los mejores héroes de la galaxia y sus peores enemigos, todos confiden en un combate legendario. ¡Elimínelos! Eres suntuoso. ¡Mueran! Posiciones de flanqueo. Siento de oxígeno. ¡Nos perdieron! ¡Más lejos lo dirás! ¡Atengan eso! ¡Atengan! 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 ¡Esto va por mis amigos! Sabes que soy. Haré lo que tenga que hacer. Recibo de terror. ¡Susuposo! ¡Susuposo! ¡Que la fuerza los acompañe! ¡No te resistes! ¡Espenso! ¡Susuposo! 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 ¡Brítete! ¡Espenso! 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 ¡No déjate llegar! ¡Susuposo! ¡Espenso! ¡Odias! ¡Sí! ¡No lo suficiente! ¡No lamento! ¡Detén! ¡Espenso! ¡Espenso! ¡Ayúna! ¡Ayúna! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Espera! ¡No! Para. Este es un ducho. Prepárense. ¡Muera! 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 He matado enemigos más fuertes. ¡Alto! ¡No, Maestro Jedi, príndete! ¡No, Maestro! ¡No, Maestro! ¡Presa! ¡La nage! ¡Presa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!